Como parte de la operación Coral, la Procuraduría General de la República realizó este jueves 18 allanamientos en distintas ciudades, a través de los cuales se incautó de múltiples propiedades. Rafael Lara nos presenta la historia. Hasta el momento estamos incautando bienes. El director del PEPTA dijo que los allanamientos incluyen varias fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otras propiedades de los imputados en el caso Coral. Además, explicó que el propósito de los allanamientos es recolectar las evidencias e incautar bienes relacionados con el presente caso de corrupción. La cantidad de bienes que ha manejado esta red de corrupción es sumamente cuantiosa. Y esta es una segunda ola de incautaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Esa es la razón por la que estamos haciendo estos allanamientos. Y en la medida de que la investigación continúe y lleguemos a otras ubicaciones, seguiremos operando en esta operación Coral. Se recuerda que con el presente caso de corrupción guardan 18 meses de prisión preventiva. Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rosy Guzmán, Tener Antonio Flete Guzmán y Alejandro de la Cruz. Mientras que bajo prisión domiciliaria se encuentra el delator Raúl Alejandro Girón Jiménez. Según datos obtenidos de manera extraoficial, la propiedad allanada este jueves en el municipio de Villarribas, cuyo dueño es alegadamente el coronel Rafael Núñez de Aza, figura a nombre de un sobrino suyo, el cabo de la Policía Nacional, Erick Daniel Pereira Núñez. En el lugar intervenido también funciona una fábrica de bloc y comercialización de agregados de la construcción, así como dos viviendas cuyos ocupantes también fueron interrogados. Rafael Lara, CDN.